Ya estamos aquí en los estudios con Guido Rofiglioz y el exviceministro de gestión institucional del Ministerio de Educación puesto que el Ejecutivo ha emitido un decreto de urgencia para frenar un problema muy grande que se está dando y está relacionado a los colegios particulares informales. ¿Cuántos de nosotros, padres de familia, matriculamos a nuestros hijos en una institución educativa y al final nos damos cuenta que no cumple con los requisitos y que esto atenta contra los estudios posteriores de nuestros hijos? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha dicho la Asociación de Padres de Familia de ADECOPA? Vamos a conversarlo con el viceministro. Viceministro, un placer tenerlo aquí en TVP Noticias, edición dominical. Fátima, buenos días. Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí presentes a nombre del Ministerio de Educación para, en el marco del buen inicio del año escolar 2020, conversar sobre este decreto de urgencia 02 que está orientado a luchar contra la informalidad en la prestación del servicio educativo privado. Vamos un poco a explicarles a nuestros televidentes qué es lo que se encontró y por qué es tan urgente emitir este decreto de urgencia. Fátima, este decreto de urgencia, como lo dice, es un decreto que está orientado a luchar contra la informalidad. Y tenemos dos rutas en la informalidad. Uno, locales ilegales que operan en Lima y que están plenamente identificados, suman más o menos 264 que no tienen ningún documento de autorización para funcionar. ¿En qué zona se encuentran estos locales? En todos los distritos. ¿En todos los distritos? Ya hemos cerrado con el apoyo de las municipalidades, cinco de ellos, 15 están en proceso de cierre, ya tendríamos 20 y esperamos cerrar los 264 de manera total antes del buen inicio del año escolar. ¿Y brindan educación inicial, primaria y secundaria? Todos los niveles, pero yo no diría que brindan educación porque no tienen ni nómina de matrícula, no se sabe si sus docentes son titulados o no, si sus docentes están condenados o no por apología de terrorismo, por terrorismo, por violencia sexual o por algún otro delito prohibido en la ley 29.988 que es una de las cosas que nosotros planteamos ya hace bastante tiempo y que en ningún caso, en ningún colegio privado o estatal, tenemos algún docente o director vinculado con alguno de estos delitos. Muy bien, entonces tenemos este primer caso que se trata de colegios ilegales, no tienen ninguna autorización, han abierto un alquilado local y ofrecen este servicio educativo. Nosotros le llamamos locales ilegales, no tienen ninguna formalidad, esos niños no gozan de la privatidad de tener matrícula, es decir, cuando acaben algún ciclo educativo no tendrán la fórmula de irse a otro colegio para, presentando su certificado de estudios, posibilitar su continuidad educativa. Eso es importante explicarles a los padres de familia, porque así como nosotros tenemos un DNI, que es nuestro documento nacional de identidad, el niño cuando ingresa al sistema educativo que ahora es a partir de los tres años, tiene un código, y ese código lo acompaña durante toda su vida escolar. Generalmente no tienen ningún código, podría ser el caso de que utilicen un código de algún colegio que tiene algún nivel de formalidad, y que también ya nosotros hemos establecido una sanción para estos colegios que cometen la infracción de incorporar en su nomenia matrícula estudiantes que no pertenecen legalmente y formalmente a su listado de estudiantes. Yo creo que es importante, más allá del cierre, porque este decreto de urgencia, lo que trae como novedad es que nos da al Ministerio de Educación, a las direcciones regionales, ya las sugeres, la competencia, la potestad, para clausurar estos locales ilegales que no la teníamos antes. Muy bien, entonces tenemos este primer grupo de locales ilegales. ¿Cuál es el otro grupo? El otro grupo son los locales que pueden ser informales, que podrían no estar cumpliendo las condiciones básicas de prestación del servicio. En algunos casos tú tienes que hay colegios privados o promotores de servicio educativo privado que solicitaron autorización para prestar el servicio, por ejemplo, en educación primaria. Los estudiantes llegaron a sexto grado de primaria y tenían que recibir primera y secundaria y han comenzado a prestar el servicio de primera y secundaria sin haber solicitado a la Dirección Regional de Educación o UGEL correspondiente la autorización para prestar ese nuevo servicio educativo. Eso es informal. Nosotros vamos a desarrollar en el periodo 180 días que nos ha dado este decreto de urgencia el nuevo reglamento donde plantearemos, estableceremos las condiciones básicas del servicio para que estos colegios puedan adecuarse y puedan tener la formalidad total de toda la prestación del servicio y que obviamente puedan cumplir con las condiciones básicas de prestación del servicio. Muchas de ellas no lo cumplen, tienen una autorización, pero es una autorización ficta y ese es otro cambio que hemos incorporado en este decreto de urgencia. ¿Y ellos han sido notificados? Es decir, ¿ustedes como Ministerio de Educación han tenido un seguimiento con ellos o simplemente ellos no han querido cumplir con la normativa para dar este servicio? Tenemos 13.000 locales escolares a lo largo del país privados. Entre la década del 95-96 hasta el 2018 se han incrementado en 98% el número de colegios privados. Hasta un 100%. Estas normas del año 95-96 permitían que presentado el expediente de solicitud para creación de un colegio privado y transcurridos 60 días hábiles en la UGEL o DRE, sin pronunciamiento, se creaban automáticamente. No había habido una inspección, una verificación de las condiciones de infraestructura, equipamiento, mobiliario, propuesta pedagógica, propuesta de gestión y se creaban. Y por eso es que tienes colegios particulares o privados que funcionan o operan, por ejemplo, en una edificación que fue construida para una casa, sin ningún criterio de seguridad, sin áreas de esparcimiento, sin bibliotecas, sin laboratorios. Ahora, vamos al tema de lo que les permite ahora ese decreto de urgencia porque muchos dirán, bueno, y el ministerio no ha hecho nada, no es un problema de ahorita, es un problema de hace muchos años. ¿Qué es lo que sucedía legalmente y por qué, a pesar del conocimiento de esas instrucciones, ustedes como la máxima autoridad educativa no podían intervenir? Porque necesitábamos una ley. Y era complejo, pese a que presentábamos múltiples proyectos de ley, poder llegar a consolidar estas leyes porque obviamente dependía de un Congreso de la República que probablemente no tenía mucho interés en regular o en permitir al Ministerio de Educación actuar en estos casos específicos. Por eso, en este interregno, nosotros hemos logrado legislar en esta materia para darle garantía a la familia peruana de que la formación de sus hijos cuando su decisión es ir a un colegio privado, esta formación, esta educación sea legal y de calidad. Ahora, hemos visto también una especie de alerta desde el grupo de padres de familia de la de Copa donde dicen, un ratito, nos ha sorprendido el Ministerio de Educación con este decreto de urgencia porque veníamos conversando y nos han respetado ciertos puntos. Les preocupa, por ejemplo, reconocen el trabajo que están haciendo para sancionar y sacar de la sociedad a este tipo de servicios, pero ellos dicen, por ejemplo, que algunos cambios menores sí les afecta. ¿Cómo que ahora un profesor bachiller, a pesar que tenga maestría o doctorado, no puede ejercer la docencia, por ejemplo? Porque no tiene título, ¿no? Esta obligación de que en la prestación del servicio público o privado los docentes tengan título profesional o pedagógico está establecida en la ley de educación que data del año 2013. O sea, es una obligación en el colegio privado desde el año 2013, no a partir de este decreto de urgencia solamente, el tener en sus filas docentes con título profesional o pedagógico prestando la labor de enseñanza. ¿Qué es lo que hemos incorporado ahora? A favor de los colegios privados que tienen en sus filas personal ejerciendo la docencia sin tener el título profesional para ello. Les estamos otorgando cinco años, que es el periodo de formación profesional de un docente, para que puedan regularizar la condición de estos profesores que tienen en sus filas y que no cuentan con el título profesional. Durante estos cinco años nosotros vamos a hacer inspecciones y vamos a notificar sin sanción. Es decir, vamos a decirle, mira, hemos encontrado que tienes en tus filas docentes que no reúnen el perfil establecido en la ley de educación del año 2013 y te recordamos que conforme el decreto de urgencia 02 tienes el periodo máximo hasta cinco años para que estos docentes cumplan con el requisito establecido en la ley y en este decreto de urgencia. Es decir, no estamos afectando los intereses de los profesores que ellos ya tienen y en los cuales ellos confían. Ahora, también lo que dicen es que antes se basaban sobre la ley vigente y ahora hablan de la normativa vigente. Entonces dicen, bueno, una normativa es más importante que una ley. ¿Qué es lo que usted les diría? ¿Qué les hemos respondido ya? Porque estamos reuniéndonos permanentemente con ellos de manera asociativa, de manera particular y además estamos en la ruta de elaborar el reglamento de la ley de colegios privados que incluye la ley anterior y este decreto de urgencia. Nosotros estamos en ese criterio diciéndoles que vamos a acompañarnos para desarrollar cada artículo del reglamento. ¿El reglamento es obligatorio para ellos? Sí. ¿Es una ley? No. Es un decreto supremo. Ahora, la cuota de ingreso, que es algo que los padres que hemos tenido que cambiar, algunas de esas a nuestros hijos, es como un dinero ya perdido. Ellos dicen, pero es que esa cuota de ingreso nos ayuda a nosotros en el tema de los padres morosos y también nos ayuda la cuota de ingreso en el tema de la infraestructura. Es decir, cuando un alumno deja una cuota de ingreso, esa cuota de ingreso ya ha sido utilizada. ¿Cómo así luego me van a pedir que tenga que devolverle al padre de familia? Bueno, nosotros hemos recogido estos articulados sobre la base de pronunciamientos expresos de Indecopy y del propio Tribunal Constitucional. En el caso de Indecopy señala claramente que la cuota de ingreso debe ser devuelta de manera proporcional al tiempo de permanencia del estudiante y eso es legítimo. Si tú pagas una cuota de ingreso en un colegio con la esperanza de que sea toda la trayectoria escolar de tu hijo, pero por razones profesionales, laborales, cambias de domicilio, cambias de lugar de residencia, es legítimo que te lleves la parte proporcional del periodo no recibido de servicio para ayudarte a la cuota de ingreso que tendrás que abonar en otro colegio de destino de tu menor hijo. De los 13.000 colegios que tenemos en el país, solo 1.500 cobran cuota de ingreso. 77% de nuestros colegios privados no tienen matrícula superior a 100 estudiantes. Solo el 3% de ellos cobra cuota de ingreso, como te decía. Entonces, no estamos afectándolos, estamos simplemente llevando a cabo las normativas que devienen de los pronunciamientos de Indecopi y de Tribuna Constitucional. El Tribunal Constitucional ha señalado que el promotor o conductor de un colegio privado puede no seguir prestando el servicio educativo al año siguiente cuando el padre de familia es deudor de pensiones, es decir, y puede deducirlas de la cuota de ingreso. Lo que sucede es que los cambios cuestan, ¿no? Sí. Cuesta, pero poco a poco hay que ir trabajando para mejorar la educación de nuestros hijos. Los padres que nos están viendo y que ahorita han pensado en matricular a sus hijos en un colegio particular con mucha publicidad que nos ofrece una gran educación, ¿cómo saber si este colegio está dentro de la formalidad o es un colegio ilegal? Es lo que quería de verdad esto reiterar y fortalecer. Es difícil que nosotros en el marco de la clausura de colegios ilegales o de locales ilegales podamos tener la cobertura necesaria para que cada padre de familia se entere de que el colegio donde está supuestamente tiene matriculado a su hijo es legal. Pese a que llevamos un equipo de trabajo, instalamos orientadores para decirle a la familia. La mejor fórmula para que el padre de familia sepa o no si el colegio privado en que tiene matriculado a su menor hijo es legal, es que ingrese a la plataforma Identicole. Identicole. Identicole del Ministerio de Educación. Identicole, punto. Allí simplemente coloca la dirección domiciliaria del local escolar donde tiene a su menor hijo y la plataforma le va a decir, ¿es un colegio legal o es un colegio ilegal? Bueno, le agradecemos mucho, viceministro, por su presencia y es un trabajo que tenemos que hacer por supuesto en conjunto. Subo con nosotros Guido Rospiglose, viceministro de gestión institucional del Ministerio de Educación y no dejen pues de averiguar cuál es la posibilidad de cambiar de repente a nuestros hijos del colegio, pero que sea un colegio formal y además si usted está en un colegio ilegal, el Ministerio de Educación le brinda todas las herramientas para que su niño se pueda incorporar al sistema educativo con el código del estudiante. Así que tenga la tranquilidad.